Este es el Efecto Sorpresa FIFA 15 Hola Fioros, pues bien, empecemos, ¿qué es el Efecto Sorpresa? Vean aquí, recibe la pelota Benzema Tiene el espacio para poder hacer algo diferente, para poder inspirarse Vean aquí otra vez un hueco enorme Puedo pasarla, pero elijo hacer algo increíble Algo fuera de serie que ponga de nervios a mi rival Aquí me quito a uno Y otra vez tengo un espacio muy amplio para decidir qué quiero hacer Aquí tiro y elijo mala jugada Pero fue una buena oportunidad Ven aquí el pase ¿Qué es lo más lógico? Dar el pase a mi compañero a la izquierda Que viene solo, pero no, yo decido ahí ¡Pum! El Efecto Sorpresa Meto un tiro desde fuera del área Que puede ser un golazo, una bella fotografía épica Vean aquí cómo me quito a uno, me quito a dos Y dejo solo a mi compañero Este es el Efecto Sorpresa Es la esencia Aquí le recibe Neymar, se quita uno, se quita otro Hace la finta sin ni siquiera nada de marca Pero es para confundir y quedó solo para tirar Y vean aquí nomás ¿Qué puedo hacer? Me puedo quitar al portero Puedo esperar a que llegue un jugador ¡Pero güey! ¡Ese es el Efecto Sorpresa! ¡Ese es un golazo! Para esto es el Efecto Sorpresa Para esto es precisamente ¡Vean aquí ¡Pum! ¡Pum! Es un gol épico Es un gol que rara vez va a ver el rival con el que juegues Pero que tú vas a hacer cada dos o tres partidos Este es un golazo Es un verdadero golazo Y el Efecto Sorpresa es importantísimo ¡Vean aquí entre dos! ¡Pum! Me quito a los dos Genero el espacio Y ahí decido un poquito mal Pero logro mantenerme aquí Con una combinación de fintas ¡Tunelote 5! ¡Me quito al otro! ¡Papayón! Y la fallo Este es el origen del Efecto Sorpresas Poder poner nervioso al rival Hacer algo fuera de serie Quedar jugadas que no existen Y lo principal es tener espacio Vean aquí como me quito a uno Hago una pinta Recojo la pelota Vienen dos cubriéndome Me los vuelvo a quitar ¡Y ¡Ay! 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 Un globiodito De locura Un globiodito de locura De la chistera Del Efecto Sorpresa Esto es Para esto es el Efecto Sorpresa Para poder confundir al rival Ponerlo nervioso Y también crear bellos goles Como este Yo les pido que lo hagan Por favor Que se tengan confianza Que practiquen Que practiquen Todas las fintas Todos los diferentes tipos De tiro que hay en el juego Y creen Su propio Efecto Sorpresa Porque va a crear Goles increíbles Y sobre todo Va a tener a su rival Pensando todo el tiempo Si la vas a pasar Si vas a burlar ¿Qué demonios vas a hacer? ¿Qué demonios me hicieron? El Efecto Sorpresa Básicamente es eso Es tomar riesgos En la delantera Si tienes espacio Empezar a hacer fintas Para empezar a confundir al rival Y cuando llegue el momento De encarar al defensa Podértelo quitar Es el Efecto Sorpresa Y también Crear tiros Donde no hay espacio Todo esto Para jugar mejor Para tener Nuevas herramientas De ataque Y para jugar exquisito Así que Recuérdenlo Jugando como Neymar Y Ronaldinho FIFA la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!